El Espíritu Santo 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 Te marchaste No me puedes olvidar No te puedo olvidar Si no es algo mío Si no es algo mío Me encantaste con él Y mi cariño Déjalo Tan rápido Cuanto cariño Me engañaste como un niño Hoy me toca Me sufrí Por tu amor Yo sufro que me siento enfermo Por tu amor Yo sufro que me siento enfermo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Tendré que curar Esa herida Que tú me causaste Como haré Con mi corazón Eso tú Tú no me enseñaste Comprendí Esta falsidad Márchate Con el otro amante Márchate Con el otro amante Que te sigas Por mí Te pido De nada ¡Suscríbete!